Que le sigue en segundo lugar, en su líder, ¿no? No, le sigue el Milán. El Milán, y por ahí está Talismán también. El Talismán en tercer lugar. Ah, ok. Están pegaditos. Y bueno, eso fue hace... Hace 15 días. Luego, la semana pasada, en Fremontov, volvió a perder Fátima, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, perdió 3-0 con el Deportivo Fovista. ¿Y qué pasó? ¿Ya se están saliendo los jugadores? ¿Se fueron a otro lado? ¿Por qué está perdiendo ahora Fátima? Pues desconoclo, ya ves que... Son los mismos, ¿no? No todos les duran, ¿no? Es el privilegio de estar invictos todo el tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que también los otros equipos están también fuertes. Están fuertes. La liga está muy competitiva y no todos los equipos deben lograr 19 jornadas sin tardar, porque ningún equipo lo había hecho, ¿eh? Inclusive ellos que han sido dos veces campeones, tres veces consecutivos campeones lo habían logrado. Entonces, a ver, son dos grupos. Si me dices los primeros cinco de pérdida de cada grupo, ¿cómo van? Claro que sí. En el grupo A lo comanda el Deportivo Fátima, el tricampeón. ¿Con cuántos? Con 49 puntos. ¿Luego? En el segundo lugar está Deportivo Milán con 47 puntos. ¿Sí? En el tercer lugar, Real Talismán con 45 puntos. Ajá. En el cuarto lugar está Real Sandino con 40 puntos. En el quinto, Estética Héctor con 40 puntos. Son los primeros cinco. O sea que están peleando fuerte, ¿no? Están peleando fuerte. Y luego, en el segundo grupo, o grupo B, ¿cómo? Ese es el que te acabo de mencionar, es el grupo A. Sí. Te voy a mencionar el grupo B. Sí. El primero, en el primer lugar está Casablanca con 47 puntos. Sí. El segundo, Brisas del Carrizal, con 45. Ajá. El tercero, Fenza con 40. ¿Y? El cuarto, el Belén con 38. Y el quinto, el América con 38. O sea que están parejos. Están parejos, ¿no? ¿Cuántas jornadas son las que faltan ya para que empiece la liguilla? De hecho quedan nueve jornadas, diez jornadas. Nueve jornadas, ya se fueron 22, ¿no? 22. Bueno, es que también, ¿cuántos equipos? Son bastantes equipos, ¿no? Son 34 equipos que tenemos. 34 equipos, y bueno, pues sí alcanza en los dos campos, ¿no? Ah, claro. La ventaja es que empezamos a las 8, y ahorita pues el tiempo nos da la iluminación del telastro Rey Sol, nos da la luz suficiente para terminar los partidos. Hasta las 3 de la tarde, el último partido. 3, 4 de la tarde. Bueno, pues ahí está la jornada lista, ya dimos a conocer posiciones. Y bueno, a esperar el domingo e ir a disfrutar de los partidos. ¿Algún comentario más, Prudencio, que nos quieras dar a conocer? Pues sí, nada más, pues invitar a la ciudadanía que se acerquen a los campos, se ponen muy buenos los partidos con su familia, que vayan a pasar un rato en la deportiva, ¿verdad? Hay muchos lugares para divertirse, ¿verdad? Así es. Aparte, agradecerte tu atención y saludos a Medellín, creo que no está por ahí, ¿verdad? Ya mañana por aquí va a estar. Muy bien, un saludo para todo su equipo de trabajo y excelente programa que tiene. Bueno, pues gracias, Prudencio, gracias. Y por ahí, bueno, vamos a seguir checando la información. Estamos pendientes, esperemos que nos llames, pues ya por aquí el lunes, para que nos des a conocer ya los resultados de lo que será la jornada 22 de este domingo. Claro que sí, Oscar, te agradezco de nuevo y muchas felicidades. Bueno, pues gracias. Él es Prudencio Correa López, presidente de la Liga 27 de febrero. Pues ahí está la gran actividad, una kilométrica jornada que se lleva a cabo en los campos de la ciudad deportiva, a un costado de la alberca olímpica. Si usted se aburre en su casa el domingo, pues ahí está el escenario de la ciudad deportiva. Para que vaya a distraerse un rato y ver estos grandes partidos. Y bueno, decíamos que ya arrancó el campeonato nacional de carreras de 2009 de patines sobre ruedas. Un gran ambiente que se está llevando a cabo ya en el patidón en Olimpia 21. Y bueno, ya se vivieron las primeras competencias. Por ahí, hace un momento vimos la participación de una de las máximas cartas de la delegación de Tabasco, que es nada menos que Jorge Sanlúcar, participando en la categoría mayor varonil en la prueba de eliminación. Por cierto, una de las pruebas más interesantes, más atractivas. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más información aquí en Autoridad Deportiva Extrema. Regresamos estos a Autoridad Deportiva Extrema. que se ha vivido durante esta mañana y tarde allá en Olimpia 21. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Oscar. Un saludo al auditorio. Efectivamente nos encontramos ahorita en Olimpia 21 donde se está desarrollando pues este evento nacional de patines sobre ruedas, ¿verdad? Es decirte que bueno, efectivamente es una fiesta la que se está viviendo aquí en nuestro estado, básicamente en la ciudad de Villahermosa y bueno, aquí hay 200 patinadores que están participando en este evento nacional y bueno, también existe un buen número de padres de familia que vienen apoyando a 14 estados que hoy nos visitan. Así es, el ambiente bonito, ¿no? Porque hace rato también estuve presente, veo que las gradas están repletas, hay un gran ambiente, hay globos, está todo. Y lo más importante, parece que ya cayeron medallas, Carlos. Así es, mira, el día de hoy por la mañana cayeron las dos primeras medallas en las categorías micro, una en la rama varonil y otra en la rama femenil en la prueba contra reloj, ¿verdad? Y bueno, pues esto nos da gusto y sentimos que bueno, los resultados que puede tener el estado pueden ser bastante abagadores. Así es, y bueno, la inauguración ya está todo listo, las competencias iniciaron a las 8 de la mañana, pero viene la inauguración, esto va a ser a las 7.30, ¿no? Ya está todo listo para vivir otra fiesta también, de lo que será ya la ceremonia de inauguración ya oficial. Así es, la inauguración oficial, bueno, estaré, será en punto de las 7.30 de la noche, aquí mismo en el patinódromo de Olimpia 21, estará presente nuestra directora general, la maestra Nancy Franco, acompañada por el presidente de la Federación, el presidente Roberto Ordóñez, nuestro amigo, el presidente de la Federación de Patinos Federal del Estado, el ingeniero Javier Oliva, va a estar también presente el actor en materia de deportes, el señor César Pecero, y bueno, también van a estar obviamente acompañándonos todo este grupo de gente, de grupos de padres de familia, y entrenadores, y deportistas que están participando en este evento. Y bueno, ahorita siguen las competencias, ¿no? Hasta las 8 de la noche, ¿no? Está programada toda la actividad. Déjame decirte que, bueno, estos eventos son efectivamente, pues, muy largos, es decir, existen muchas pruebas, y son muchos los participantes, y bueno, si nos lleva alrededor de 12 horas diarias, aquí hasta el día sábado, y posteriormente en la maratón del domingo, que se va a llevar a cabo en el transcurso de la mañana, y con eso concluye este campeonato nacional, ¿no? Bueno, aprovecho la ocasión para que a través de un servidor, la maestra Melchi Franco, y directora general del instituto, pues, hace a toda la ciudadanía, son eventos que muy pocas veces tenemos la oportunidad de realizarlos y tenerlos aquí en nuestro estado, y bueno, invitarlos para que la gente nos acompañe, disfrute de estas competencias, ahorita que los días están de vacaciones, es una excelente oportunidad para que vengan, conozcan este deporte, y a lo mejor les guste, ¿verdad?, y puedan ellos en un momento empezar a introducirse en este deporte, practicándolo, y pudiéndolo desarrollar, ¿no? Entonces, una invitación a toda la gente que nos está escuchando, para que nos acompañe, tanto en las competencias como hoy en la ceremonia de inauguración. Y bueno, el domingo, lo atractivo va a ser el maratón también, cuando se cierra el campeonato nacional, ¿no? Así es, bueno, se sale ya del patinódromo, y lo vamos a hacer en lo que es la prolongación de paseo Usumacinta, en frente de lo que es el Parque Tabasco, ya se hace en las calles, ¿verdad?, es una competencia muy interesante, muy vistosa, y la verdad que, bueno, tenemos muchas posibilidades también en esas pruebas, en los competidores tabasqueños. Bueno, pues ahí está el comentario, Carlos Silva, ¿algún comentario más que desees agregar, Carlos? Pues, nada, insistir que, bueno, queda abierta la invitación para que toda la gente que acude, el público en general, pues asista, se divierta, y traiga a sus niños. Esto es una fiesta, y es algo que, le digo y repito, son eventos nacionales que pocas veces van a estar aquí en Tabasco. Así es, agradecemos, Carlos Silva, director de Calidad para el Deporte del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. Agradecemos el comentario. Bueno, nosotros nos vamos, recuerde, mañana estaremos con más información, con más del campeonato nacional de Patienzo de Ruedas, Óscar Rodríguez Morales le dice gracias, Aura Nares en controles, Juan Carlos Medellín, titular del programa allá en Mérida, y mañana los esperamos por acá, Dios mediante. Aquí vivimos, el deporte con pasión, 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 es esto fue, autoridad deportiva extremo, gracias por acompañarnos.